Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Yaqui. Hola chicos, soy Felipe. Hola mi linda gente de Ecuador, soy Darwin. El día de hoy nos encontramos en el Cantón Baños de Agua Santa. Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño, jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que los rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. Visítalos. Partimos desde la ciudad de Quito. Durante el recorrido el clima nos favoreció y pudimos disfrutar de la maravillosa avenida de los volcanes. El primero en mostrarse fue el volcán Corazón, con una altura de 4.790 metros sobre el nivel del mar y que debe su nombre a su semejanza con un corazón. Después observamos el volcán Iliniza con su llamativo pico norte de 5.126 metros y el pico sur con 5.245 metros que frecuentemente se encuentra cubierto de nieve. También apreciamos el nudo de Tío Puyo, conocido también como las Tres Marías o las Tres Viuditas, mismas que conectan la cordillera oriental y occidental de los Andes y que definen el límite natural entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Finalmente, observamos al segundo volcán más alto del Ecuador y uno de los más activos del mundo, el Taita Cotopaxi, con sus 5.897 metros sobre el nivel del mar. Continuando con nuestra ruta, pasamos las ciudades de la Tacunga y Ambato y después de aproximadamente 3 horas con 30 minutos de besos paisajes, llegamos a la ciudad de Baños de Agua Santa, también conocida como el Pedacito de Cielo o la Ciudad del Volcán. Está ubicada entre el río Pastaza y el río Bascun en las faldas del volcán Tunguragua a la entrada de la Amazonía Ecuatoriana. Su altura promedio es de 1.826 metros sobre el nivel del mar con un clima lluvioso subtropical de 19 grados centígrados en promedio. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Como les comentamos al inicio de este video, el día de hoy nos encontramos en el Cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tunguragua y tengo el honor de presentarles a Darwin Paredes, quien es guía nacional de turismo y sobre todo uno de los mejores guías certificados en este lugar. Darwin, primeramente quiero agradecerte por la invitación y pues coméntanos a la gente, ¿cómo estás? Hola amigos, bueno, gracias también a ti Felipe por venir a Baños y hacer este video. Agradecer a guías viajeros del Ecuador, bienvenidos a Baños, vamos a pasarla bien, a disfrutar y a hacer lo mejor que nosotros hacemos y mostrarle al Ecuador lo bello que es Baños, su cultura, su tradición y todo lo que podamos. Perfecto amigos, entonces se vio un video súper chévere, no se lo pierdan. Desde el centro de la ciudad de Baños, tomamos la carretera Baños-Puyo. Luego giramos a mano derecha por el desvío a Santa Ana, Bellavista y Runtún. En este trayecto, las vías son de primer y segundo orden y podrán observar bellos paisajes rodeados de cascadas provenientes del Parque Nacional Sangay. También podrán disfrutar de algunos embrios frutales e invernaderos florícolas. En aproximadamente 7 minutos encontrarán el ingreso a Panticucho y en aproximadamente 2 minutos más observarán el letrero que conduce al vuelo del Cóndor, donde viviremos las actividades de aventura y el nuevo proyecto que ofrecen. Ok chicos, bienvenidos a El Vuelo del Cóndor, nuestra primera actividad del día de hoy, para disfrutar de la naturaleza y actividades extremas que tenemos aquí en baños. De igual manera, amigos, es importante mencionar que nos encontramos a 2.400 metros sobre el nivel del mar en un bosque de transición entre lo que es los Andes y la selva ecuatoriana. Por esta razón pueden ver que toda la vegetación ha cambiado, el clima es un poquito más calientito. Este ecosistema se lo conoce como un bosque siempre verde o también como un bosque montano nubla. Otro dato súper interesante es que justamente, si miramos hacia Leá, atrás de Darwin, van a ver la cima de la Mama Tunguragua, un estratovolcán potencialmente activo con una altura de 5.023 metros sobre el nivel del mar. Normalmente, la cima no se encuentra cubierta de nieve, pero por las lluvias y lo que estamos terminando el invierno y el paso del verano, pueden justamente ver que se encuentra la cima nevada. Bueno amigos, ya nos encontramos en este momento en El Vuelo del Cóndor, emprendimiento familiar que se encuentra en este momento a cargo de Diego, quien aparte también es guía nacional de turismo. Diego, primeramente quiero agradecerte por la invitación y por favor cuéntanos un poco más acerca del espacio que les motivó a llevar a cabo este proyecto. Ok, les cuento entonces. Bueno, El Vuelo del Cóndor como tal tiene diversas actividades. Empezamos con un columpio que ya no existe, que tenía 12 metros de altura. Posterior a eso, construimos el que ya van a conocerlo también, a La Bella, y ya les voy a explicar por qué se llama La Bella, un columpio que tiene 40 metros de empéndulo. Después nació La Bestia. La Bestia tiene 60 metros de empéndulo, es el columpio más gigante que tenemos. Ambos comparten un abismo de unos 700 metros aproximadamente, de vacío, pero la actividad es muy segura, así que pierdan cuidado en ese caso. utilizamos un sistema de seguridad de doble arnés. ¿Por qué se llama La Bestia? Porque, bueno, esto fue gracias a nuestros clientes quiteños. Cuando lo estábamos todavía terminando en construcción, siempre venían los quiteños y decían, uy, este va a ser una bestia, este es una bestia, por esa terminología que mantenemos allá en la capital. Entonces, ya se quedó con La Bestia. Se llamó La Bestia. Y nos quedó La Bestia. Y nos quedó La Bestia. Y está Una Bestia. Y de ahí siempre dicen que toda bestia tiene su bella. Entonces, por eso el anterior se llama La Bella. Entonces, ahí están los columpios, La Bella y La Bestia. Bueno, Diego, sabemos que dentro de todo lo que tú nos has comentado en este momento, también sabemos que hay un nuevo atractivo. Quisiera que nos comentes un poquito más sobre esto. Sabemos que es conocida como La Mano de la Pachamama. Cuéntanos más sobre este nuevo proyecto. Bueno, fue un proyecto de hace mucho tiempo que no lo pudimos concluir en su debido momento por el tema de la pandemia. Baños es un, no sé, es un ambiente mágico en realidad. A lo mejor para las personas que viven dentro de las ciudades sea difícil comprender. Pero nosotros acá tenemos bastante vegetación. Y cuando nos adentramos a montañas vírgenes, a veces es como que la naturaleza, la pachamama, nos recibe si vamos a hacer cosas, cosas buenas o nos rechaza si no le pedimos permiso, inclusive. Nosotros creamos como, como por dar ese contraste, ¿no? Acá tenemos la actividad de aventura, la adrenalina y también queremos llegar al corazón, a la alma. Pensamos con el tiempo a hacer conciencia, poniendo ahí varios mensajes sobre el cuidado de la naturaleza. Qué bonito. Perfecto. Perfecto, amigos. Entonces, como vieron, pues, ahorita vamos, en cambio, a conocer de las actividades que se hacen en el vuelo del cóndor y ya la van a ver a continuación. Un abrazo. Otra actividad que ofrece el vuelo del cóndor es el recorrido por el Chiquiña Encantado, un sendero de bosque nativo adornado con diversos tipos de duendes, seres vitológicos que, de acuerdo a las personas locales, cuidan el bosque y se han convertido en miembros de este sector y de la ciudad de Baños. Este recorrido dura aproximadamente 20 minutos y es perfecto para disfrutar de la naturaleza y tomar fotografías. Ahora Jackie nos mostrará de primera mano una de las actividades más solicitadas por los turistas, el columpio a la bestia. ¿Listo? Vamos en tres, dos, uno. ¡Oh, my God! Jackie, eso, muy bien. Muy trabajo. La bestia, sin duda, es una actividad extrema que pone a prueba todos tus sentidos y la confianza en ti mismo y en la persona que está a cargo de la misma. Sientes muchísima adrenalina que al mismo tiempo se convierte en calma y te permite disfrutar del maravilloso paisaje rodeado de montañas verdes. Estoy segura que sentirán ganas de gritar y al mismo tiempo de reír. Esta actividad la recomiendo a todo aquel que guste de la aventura. Normalmente tiene un costo de 20 dólares por persona, pero por tiempo limitado se encuentra a 15 dólares. Aquí también pueden encontrar una torre mirador de casi 20 metros de altura. Si sienten que ésta se mueve, no se asusten, ya que la construcción es antisísmica. Desde la parte alta de este mirador obtendrán maravillosas fotografías del paisaje que lo rodea y de la figura completa de la mano de la Pachamama. ¡El color del mundo nos espera! ¡Bienvenidos! Ahora nos dirigimos hacia la parroquia de Río Verde, donde se ubica probablemente la construcción más imponente del Ecuador en medio de la naturaleza, el Pelón del Diablo, que en esta ocasión lo visitaremos por la noche. A lo largo del camino podemos observar mucha naturaleza y algunos sitios que daman nuestra atención, como la Cascada de Agoyán, de la cual Darwin nos habla al respecto. Ok amigos, detrás de nosotros tenemos la Cascada de Agoyán, una de las cascadas más grandes de esta ruta, la Ruta de las Cascadas, que conforman aproximadamente unas 14 cascadas, iniciando desde la entrada de baños. Hoy tenemos suerte, ya que nos encontramos en invierno aquí en baños. Y por la cantidad de lluvia, las compuertas de la hidroeléctrica de Agoyán se encuentran abiertas y se puede observar lo que es la Cascada de Agoyán, una de las más grandes de esta ruta, que lastimosamente, gracias al embalsamiento del río Pastaza de la hidroeléctrica de Agoyán, esta cascada hoy en día casi ya no existe. Bueno, visiten la Cascada de Agoyán. Fíjense en este túnel que está detrás mío, es el primero para ingresar hacia la Amazonía ecuatoriana, conocido también como las Puertas del Dorado. Y Darwin nos va a comentar un poquito más sobre la construcción del mismo. Bueno, este túnel fue construido entre los años de 1956 a los años de 1960 por el arquitecto Sixto Dora Mayenca. Fue una de las primeras vías hacia la Amazonía ecuatoriana, por eso a baños también se lo conoce como Puertas del Dorado, que es la entrada a las Amazonías ecuatorianas. Y esta carretera, hace unos 25 años de atrás, fue considerada como una de las más peligrosas del país. Ya que era muy angosta, era construida de tira y lastre, no tenía nada de protección a su derecha. Y tenemos el precipicio de lo que es el Corredor del Pastaza, entre unos 150 a 200 metros, haciéndole una de las vías más peligrosas de nuestro país. Tomamos el camino antiguo Baños Puyo, donde existe aún una ruta alterna con mucha historia y una vista privilegiada del río Pastaza, siendo también un mirador natural, desde donde pueden obtener fotografías espectaculares. Amigos, continuamos nuestro camino hacia la parroquia de Río Verde, pero antes hemos parado en este sitio para mostrarles el bello paisaje que se encuentra a nuestras espaldas. En la parte interna del cañón pueden observar el río Pastaza, uno de los más extensos que tenemos en Ecuador y Sudamérica, con una longitud de 645 kilómetros y también uno de los principales afluentes del río Amazonas. Aquí, amigos, algo importante también en este sector, si ustedes pueden ver al otro lado del río Pastaza, existe un pequeño sendero, este sendero se lo conoce como el sendero de los contrabandistas, ya que al principio del siglo 90, el ron de caña en el Ecuador era ilegal y los mayores productores en este sector son los señores de Puyo, provincia de Pastaza, y también todos los valles de Baños y todas las parroquias que se encuentran aquí eran cañaverales. Entonces, estas personas destilaban el ron de caña. Entonces, como era ilegal, ellos construyeron este sendero para poder traficar el ron de caña y evitar también impuestos que cobraban las petroleras para poder pasar por estas calles. Entonces, el sendero de los contrabandistas hoy en día se lo puede recorrer aproximadamente unos 7 o 8 kilómetros y se puede observar muchas plantas como son orquídeas, bromelias, aves también importantes, de Escolibris, el gallo de la peña, huracas incas, entre otros. Esta es la cascada Puertas del Cielo, llamada de esta manera ya que fue considerada como un punto de referencia y decían que era la entrada o la salida a la Amazonía Ecuatoriana. Por eso su nombre, Puertas del Cielo. También tomada en cuenta como una, el apadón natural de carro. Después de haber realizado algunas actividades de aventura en el cantón Baños de Agua Santa, hemos llegado a uno de sus atractivos principales como es el Pailón del Diablo, que más adelante vamos a conocer un poco más sobre él. Antes de ingresar al Pailón, les recomendamos visitar el bar-restaurante Chamán Pailón del Diablo, sitio ideal rodeado de naturaleza y buen ambiente para disfrutar con amigos o familia luego de un día de actividades en baños. Cuenta con una variedad exquisita de comida y para quienes gustan de la cerveza artesanal, les sugerimos probar los sabores de mori chocolate. Si buscan algo de diversión, aquí podrán degustar también de unos deliciosos shots de sabores, particularmente el de cannabis. Queridos amigos, estamos casi culminando el día y en este momento nos encontramos en el bar-restaurante Chamán donde vamos a degustar algunos platos típicos de la zona. Todo lo que ustedes han venido viendo en el video del día de hoy es todo lo que pueden realizar en Baños de Agua Santa para que por la tarde ustedes lleguen aquí a lo que es el Pailón del Diablo. Pueden tomar una cerveza, tomar un café, pueden merendar, esperar que anochezca para luego visitar lo que se conoce ahora como Pailón del Diablo Nocturno. Que más adelante nos vamos a mostrar. Ok amigos, desde que este momento vamos a hacer la caminata hacia lo que es los balcones del Pailón a conocer la cascada El Pailón del Diablo. Aproximadamente un kilómetro de descenso, nos vamos a demorar unos 15 minutos para poder conocer esta hermosa cascada. El nombre en sí no se llama El Pailón del Diablo, no sé si ustedes sabían. El nombre original de esta cascada es el nombre de la cascada de Río Verde. Pero gracias a las leyendas y las historias que tenemos aquí, lo han puesto hoy en día a la cascada El Pailón del Diablo. Pero el nombre original, Cascada de Río Verde. Perfecto amigos, para allá vamos. Un saludo. Vamos chicos. Iniciamos el recorrido. El precio de ingreso al Pailón del Diablo es de 2 dólares en el día y 5 dólares en la noche. Durante el trayecto nocturno contarán con la compañía de guías locales quienes harán de esta experiencia algo inolvidable. Mientras descendemos, encontramos una pequeña pero bella caída de agua conocida como la Cascada del Amor, que se encuentra iluminada e invita a los enamorados a bañarse en ella para que su amor perdure de acuerdo a las leyendas locales. Después de 10 minutos de caminata, Esteban Zamora, a quien conoceremos más adelante, nos da la bienvenida para iniciar el sendero hacia la Cascada. Bueno chicos, hemos ya llegado a la entrada de una de las cascadas más impresionantes que tiene nuestro país, el Pailón del Diablo. Hemos ya hecho la caminata de un kilómetro y estamos justamente ya en la entrada de aquí. A un minuto estamos ya en los balcones del Pailón y la Grieta del Cielo. Así que vamos a ir allá a disfrutar de esta hermosa cascada. Bienvenidos. El Pailón Nocturno surge de la idea principal del Pailón del Diablo Diurno que a raíz de la pandemia dejó de ser tan visitado. Esta innovación reactivó a la parroquia de Río Verde y a la ciudad de Baños que no contaba con oferta turística variada en la noche. La caminata por el sitio es muy agradable pasando por senderos que no invaden los espacios de las especies nocturnas, también por debajo de túneles que conducen a diferentes miradores de la cascada y también por detrás de ella que se ilumina con colores provenientes de luces LED que no generan impacto en el ambiente dando como resultado una muy grata experiencia. ¡Suscríbete al canal! Luego de la experiencia que hemos vivido aquí dentro de lo que es el Bailón del Diablo Nocturno queremos presentarles a Esteban quien forma parte del linaje de los creadores de esta ruta. Una de las cosas que nos gusta mostrar a nosotros en nuestros videos es sobre quiénes son las personas que están detrás de estos atractivos que nosotros solemos visitar. Es por eso que Esteban yo te quiero preguntar ¿cómo es que nace este proyecto del Bailón del Diablo? Sabemos que antes tenía otro tipo de nombres, denominaciones pero queremos que nos cuentes un poquito hace cuánto tiempo nace esto cómo fue el proceso para llegar a hacer lo que son ahora. Claro, muy bien el Bailón del Diablo en sus orígenes fue hecho por la familia Zamora Vicente Zamora es la persona que se encargó de la construcción de los caminos rústicos él fue el pionero en poner las primeras piedras pero la idea del turismo nace y eso es un orgullo del señor Wilfrido Guevara el señor si vino con una visión no solo de turismo sino de conservación que nos ha contagiado a toda la familia el señor el primero que empezó Vicente Zamora es mi orgullosamente mi abuelo entonces seguimos la familia trabajando aquí para mí es un orgullo trabajar aquí por eso lo hago con mucha emoción les recibo con tanto cariño acá a la gente pero Wilfrido Guevara que es mi tío es la persona que puso los cimientos en lo que ahora es el Bailón del Diablo él quiso crear un ambiente que pueda ser como sentirse en plena naturaleza por eso ustedes ven los balcones 360 grados de árboles él tuvo que sacar la agricultura que estaba ya establecida muy fuerte los suelos explotados que nazca otra vez las plantas endémicas de este lugar eso también es un plus del Bailón porque se cuida mucho que plantas exóticas no invadan este lugar entonces el señor Wilfrido Guevara pone ya los cimientos en lo que es el Bailón del Diablo con una visión turística de conservación y él logra hacer que esto funcione acá le decían el loco en Río Verde porque le decían que esto no va a funcionar le veían a él trayendo piedras desde arriba porque el hombre trabajó aquí hasta el día de hoy sigue trabajando entonces traía las piedras para ir haciendo los caminos y él creía en su sueño y su sueño muy pocos en ese tiempo pensaron que iba a rendir frutos pero miren ahora es un ícono en baños me atrevo a decir en el mundo también porque el Bailón del Diablo es conocido en Latinoamérica una de las construcciones más importantes sobre todo también del Ecuador muchísimas gracias Esteban y creo que para finalizar esta pequeña conversación esta pequeña entrevista quisiéramos que nos hagas una invitación cuéntanos un poquito horarios de atención precios y algo que desees decir a la gente Muy bien primero antes que nada antes de olvidarme también el Bailón Nocturno se debe también gracias a la idea original de Javier Ramos y con el apoyo de Bayron Gamboa bueno el Bailón del Diablo atiende desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche se venden los boletos durante el día en esta parte mismo del Bailón y en la noche ya en la parte de Río Verde entonces yo les invito estamos ubicados a 23 kilómetros de la ciudad de Baños de Agua Santa al lado de la Iglesia Católica estamos para recibir propios y extraños niños, adultos, mayores han llegado hasta este lugar y dan fe de que es un lugar muy bonito que se puede acceder fácilmente yo les invito también a que ustedes sigan viajando conociendo que bueno tener personas como ustedes que hacen visible estos lugares estos espacios yo me siento muy agradecido ya que ustedes también nos dan visibilidad al mundo a Latinoamérica en sí entonces para toda la gente un saludo muy especial y una invitación a que nos visiten estamos para servirles muchas gracias muchas gracias nos vemos el día de mañana hasta mañana hola amigos buenos días bienvenidos a nuestro segundo día de aventura en el Cantón Baños de Agua Santa comenzamos iniciamos un nuevo día lleno de aventura en esta ocasión partimos desde el sector del lago Yan y tomamos nuevamente la vía Baños Puyo hasta llegar a las águilas del manto ubicado en el kilómetro 12 en este sitio pueden disfrutar de actividades como canopy y taravita mismos que cuentan con todos los equipos de seguridad adecuados para esta actividad de aventura únicamente desde este canopy se puede cruzar por encima de la cascada del manto de la novia y asombrarse con su sorprendente caída de 40 metros así como observar las aguas del río Chin Chin que le dan origen hemos cruzado al río Pastaza en canopy sobre la cascada del manto de la novia y ahora nos estamos preparando para la segunda vuelta también podemos apreciar el imponente río Pastaza que divide a los parques nacionales Yanganates y Zangay el encañonado que cruzamos desde lo alto forma el corredor ecológico río Pastaza que en 2002 fue declarado por la WWF como un regalo a la tierra por su gran diversidad de flora y fauna amigos luego de esa magnífica experiencia en el canopy sobre el manto de la novia que de la novia nos sale con hambre y aquí nada más pues a la entrada del atractivo podemos encontrar el local de la señora Anita cuénteme señorita por favor ¿qué podemos encontrar aquí para ajustar? tenemos la fritadita tenchonio madurita con queso bolitas agüitas y el anillo que ven amigos entonces aquí mismo tienen todo un abrazo si disponen de suficiente tiempo pueden visitar el mirador de Miramera ubicado en la provincia de Pastaza mismo que se encuentra a solo 40 minutos de la ciudad de Baños este lugar cuenta con un mirador en forma de un nido de un ave del sector conocida como Oropéndola y desde donde se observa igualmente al río Pastaza también hay un columpio extremo para disfrutar de la aventura naturaleza y adrenalina acompañados de la amabilidad de todos los trabajadores del sitio una vez que hemos disfrutado de este maravilloso lugar rodeado de naturaleza retornamos al centro de la ciudad de Baños donde aprenderemos sobre su cultura historia y tradiciones Baños de Agua Santa adquiere su nombre debido a las aguas termales que se dice son curativas y que provienen del volcán Tungragua pero antes de ser llamado así su nombre ancestral era Hipo se dice que hace cientos de años algunas familias indígenas puroaes y panzaleos visitaban la zona solo para disfrutar de su clima de sus cascadas y darse un baño en sus aguas curativas a las cuales llamaban Ispaypay dando una referencia a que el agua era la orina de la mamatungurabo en la actualidad podemos considerar que Baños es la capital del turismo en Ecuador por su gran afluencia de visitantes la construcción de la basílica de la Virgen de Agua Santa inicia en el año de 1904 por el párroco Thomas Halflands quien llega desde Bélgica en el año 1880 1896 es él quien construye las siete primeras columnas más importantes de la iglesia después de su deceso en 1909 fueron varios párrocos los que tomaron cargo del lugar entre ellos destaca el padre Vicente Bonilla quien construye el campanario finalmente es el padre Sebastián Acosta quien culmina la construcción de este templo en el año de 1944 está dividida en tres naves su forma es rectangular con grandes columnas y con arcos ojivales en el interior de la basílica se puede observar una colección de murales que describen los milagros locales atribuidos a la Virgen de Agua Santa en el mes de octubre es cuando se celebra y se da honor a la Virgen recibiendo la ciudad de baños cada año alrededor de 30.000 peligreses la iglesia abre sus puertas todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche el ingreso no tiene costo alguno durante nuestra visita nos hospedamos en la casa de campo de Rosita ubicada en el sector de la Goyán a pocos minutos del centro poblado de baños la casa cuenta con todos los servicios básicos cocina cómodas habitaciones independientes con capacidad de hasta 15 personas baños bien equipados con lavadora sequeadora de ropa y también un amplio patio para realizar asados en familia o amigos si son amantes de la naturaleza y desean un lugar tranquilo lejos del ruido de la ciudad este sitio es ideal para ustedes Darwin su propietario los atenderá quien al mismo tiempo puede ser su guía turístico durante su visita en el cantón queremos agradecerles por ver el video hasta el final y queremos agradecer también a Darwin y a su familia por toda la acogida y recuerden que si están en la búsqueda de un guía turístico en la ciudad de baños abajo les dejamos los contactos de Darwin nuevamente gracias Jackie gracias Felipe gracias a guías viajeros por haber venido y darnos esta oportunidad aquí en baños de mostrarles este lindo lugar baños tiene mucha cultura mucha tradición y hay muchos lindos paisajes y también no olviden si vienen a baños tenemos aquí un lindo alojamiento y bueno gracias chicos gracias por todo Felipe Jackie nuevamente y no olviden venir a baños y aquí estamos esperándoles bien amigos hasta aquí el video del día de hoy quiero unirme al agradecimiento de Jackie pues Darwin muchísimas gracias a ti y a tu familia por el recibimiento y por todas las atenciones que han tenido con nosotros también quiero aprovechar para mandar un gran saludo a nuestros amigos que nos observan desde el exterior especialmente en Chile y en Argentina a través de rincones del sur del mundo también aprovecho para saludar a Lucía Mateus nuestra pequeña mini guía de 6 años quien mira nuestros videos y a quien alentamos a que siga esta maravillosa profesión un Dios te pague por seguirnos eso es todo amigos no olviden por favor dejar su like si les gustó este video cualquier comentario estamos gustosos de leerlos en la cajita de los comentarios y antes de despedirnos quiero dejarles con un importante mensaje que no tiene para todos ustedes no se olviden de suscribirse al canal está muy chévere recuerden que con guías viajeros de Ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán hasta la próxima